¡Mal! Bueno, como sabéis, yo soy Pablo, yo soy un que se llama miro de proyectiles. ¡Wow! Muy bien. Y vamos a un equipo de box que vamos a ir en la rio, ¿vale? Para empezar, vamos a hacer equipos ya directamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 ¿Cuál es lo que se conviene? Unimos los grupos. Unimos los grupos. Unimos. A todas. Cinco, tres, uno. Cuatro, cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Unimos. Unimos. Mira eso. Estébamos. Ignacio, ven pa' acá. Tú sigue, sigue. Mira eso. El juego consiste en una persona del grupo... Claro, pero si es el primer juego tradicional que subimos. Claro, sí. Y todos los demás del grupo van a ir con los ojos tapados. Mira, aquí no tenía que estar detrás. Y hay distintas señales. Mano derecha. Y para derecha, mano izquierda. Ah, porque... Lo que ha liado, claro, cabrón. Igual, además, este es el primero que no tiene. No hay más. No hay más. No hay más todavía. El 24 de febrero compartió. Aquí no ha cambiado ni los números. No es que no has existido. Pues si... Ignacio, no has existido. Para mí, en tu trabajo, que yo tengo... Si tú no has existido... Es muy importante que no se hable. Para hacerlo en el otro lado. No está. Y yo lo único que voy a escuchar ya. Mi título es... El caso es... Entra, trabaja en drag. Entra, trabaja en drag. En drag. Entra, sent yo. No, no. No, no. Debería que la cuestión... Yo voy a equipar. Sí. Y me encuentro... El que... Con un tren... De al otro... Voy a cruzar por... Por si acaso... A ver si está. Ahí que me encuentro. De Guatemala. Vete peor. ¿Por qué no? ¿Pero yo lo tengo todo hecho? ¿Que lo puedo subir perfectamente? Perfecto. Si es que tú no tienes que subir nada. Solo tienes que trabajar ahí. El objetivo es lanzar tu proyectil hacia otro tren. No tú tienes que chorar contra otro. No es lanzar tu proyectil. Bueno, pero no pasa nada. Yo lo... Sí pasa mucho. Tú pasas mucho porque yo lo único que quiero ver es cómo es tu trabajo diario. Tu trabajo diario ahora mismo para mí es cero. Bueno... Yo no puedo... Cero tampoco. Ignacio, yo no puedo saber lo que tú has hecho... En tu casa. Pero... Pero cero tampoco. De malabara, de... No, no. Pero en esto. En esto. ¿Cómo voy a saber yo qué ha hecho o no ha hecho si lo ha hecho en otro lado? No, no. No lo podéis, ya lo podéis, eh. Chicos. Lo he ido a por él. Yo decía, ayude a buscarlo. O sea que no me estoy inventando. No, no, claro que no. Yo lo tengo hecho lo que pasa es que no lo hago en el drive. Porque estoy... Como no entiendo el drive no lo hago. No, no. Es exactamente igual que el Word. No hay nada. Solo, lo único es que no tienen ni que grabarlo. Bueno, pues esta tarde se corrige muy bien. Sí, sí, pero... Yo la corrección la quería. Para cuando voy a mandar el póster que todo el mundo tenga el póster. ¿Qué pasa? Ojo, no, no. Ojo, no llega. Chicos, ¿nos habéis enterado? ¿Tú hagan guía? En el grupo uno En el grupo tres En el grupo cuatro En el grupo uno 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 Pablo, Pablo, dos minutos, uno. Pablo, Pablo, dos minutos, uno. Pablo, dos minutos, uno.